Yo me voy pa'l caserío Yo me voy pa'l caserío Yo me voy pa'l caserío El foro En oro, en oro Yo me voy pa' el Cacerio Y el que no brinque conmigo Yo me voy pa' el Cacerio Oye mi pana, oye mi amigo Yo me voy pa' el Cacerio Rica, rica, rica Yo me voy pa' el Cacerio Oye, te lo digo camarada Yo me voy pa' el Cacerio Esto lo sí me hace carnaval Yo me voy pa' el Cacerio Oye, te lo digo para venirme a gozar, oye, me lo digo a mi manera, oye, no están grabando, clave en el celular, oye, yo te lo digo, yo quiero cantar, me voy para el caserío, y escúchalo que yo te digo, me voy, 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 me voy para el caserío, me voy, me voy, me voy.